Adivinen, estoy aprendiendo a hablar mandarín. Yo, aprendiendo mandarín. A ver, si es cierto, pídeme un café. Hola, buenas tardes. Sí, es que él sabe hablar mandarín. ¿Quién quiere comer algo? Un cappuccino. Eso no es mandarín. Si quieres aprender mandarín en serio, ahora CONAPE te financia cursos de idiomas mientras sacas el cole o en cualquier momento para que salgas más preparado al mundo laboral. CONAPE, alimenta tu conocimiento.